Me siento volando Ando con lo mío celebrando Saldo todos los carros tengo Un feeling prendo Observando el ambiente está tenso En el VIP tú no ves adentro Me siento volando Ando con lo mío celebrando Saldo todos los carros tengo Con fe le entiendo Observando el ambiente está tenso En el VIP tú no ves adentro Acaba de soltarte y guaya El que no baile que se vaya Pa' la cola dale puente pa' matarte en la raya Pero no te pases que nunca ando sola Bebé yo soy así de momento Cuando caliento el fuego va en aumento Le di medio pocillo y derretí el pavimento Papi tú no estás viendo 24-7 estamos en el joseo Vamos al 1-1-0 titubeo Vengan, vengan, más velitas prendan Dale un Bravo Club con el botelleo Un paseíto por la pista pa' la Queen Esto es desde la cuna muy fácil para mí Tengan, tengan pa' que se entretengan Donde están todos los que hablaron no los veo Me siento volando Esto es así Ando con los míos elevando That's right Saldo todo lo carros tengo Por fin la entenda Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no te adentro En el VIP tú no te adentro Me siento, me siento, me siento volando Me siento, me siento, me siento volando Y el ambiente está tensa Ay Oh, oh, bebe, bebe Rrrrr, rrr, rrr, rrr Suéltala, papá Esto es pa' la gata y to' los maleantes Pa' que lo oyen desde asia hasta los andes De que en la calle te prendía, somos los causantes Siempre la tengo chambia, esto está picante Má, pégate pa' que ese culo está gigante Baby, yo soy el sumiso, tú la dominante Suéltate, tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer, vamos a una esquina aparte Si me miras a los ojos, soy el que muejaste Ahora mucho maquillado, brillan los diamantes Antes no había salida y terminé con gante Pero me convertí del alto traficante No confío en nadie, me crió la calle Soy indio salvaje, como Free Kalina Entramos al top, y tú hasta mirarlo se volteó La época luz se nervió, en la nube humo casi nadie nos vio Ya somos de las dos, sea la nena por tu caco pa'l rock Sea su ex al cara o mandó, ella con sus amigas se reveló Ahora se pede el que ella quiera No tiene que salirle, nadie pa' dónde va Siempre que la llaman, ella captiva Tiene un palo que re-re-re-re-re-re Rao, 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 la mamá de los pollitos, papá. Baby Queen, ey, la caballota, la caballota, la diva, la potra, tra, 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 un zorro como Rao. Roby, ey, Nino, dulce como candy, boricua.